Nos vamos a la provincia de Jujuy, perdió el control, volcó y murió en la noche del miércoles un incidente vial ocurrido sobre Ruta Nacional 9 a la altura de Paraje Severino en Los Álamos, que cobró la vida de una mujer con residencia en la ciudad de Monterrico. Personal policial y de bomberos voluntarios de El Carmen dieron cuenta que aproximadamente a las 22.30 horas fueron alertados sobre un accidente automovilístico. Una vez llegados al lugar, constataron que el rodado había volcado, hallando a una mujer sin signos vitales y a una menor con heridas leves, que fue trasladada de inmediato al hospital local para poder recibir atención médica. Gracias por ver el video.